Señoras y señores, primera pareja salvada, lo va a decir la señora Graciela Alfano, decisión unánime del jurado, primera pareja salvada es la pareja de... Silvina Escudero, Nicolás Sillama. ¡Silvina Escudero, Nicolás Sillama! La ganadora del 2009. Se mete entre los 14 mejores, festeja Juana, repito. Repite acá, papá, allá atrás. Me encantó el torero el otro día, papá. Zafaro. Sí, estoy muy contenta, le agradezco al jurado, me alegro que haya sido por unanimidad. Estamos todos por la gente y por Juana Flores, que estoy un poco sensible hoy. Sí, te siento sensible, en serio te digo. Por lo del otro día, por la charla del martes con Matías. No, soy una persona un poco sensible y sí, hay cosas que me afectan y me hacen mal. No importa, estamos acá... Pero te dijo cosas lindas, ¿qué te hace mal? No importa, no importa, no me interesa nada. No, no, pero te dijo cosas... Perdóname, porque el martes me quedé con que Matías se había dicho cosas muy lindas, que te afecta, no sé, con esas cosas que te dijo, te afecta para bien, me imagino. No, no, no importa, hay cosas que se dicen en cámara y después en la vida real. Nosotros, señores, tenemos otra vida que pasa más allá, desde el sur, que es la vida que uno vive y que es la que nos pasa. Pero bueno, a veces... ¿Qué es diferente a lo que dijo en cámara? A veces yo peco por ser sincera y por ir con la verdad y uno me identifica como la villana de las historias por ser sincera y por ir de frente y por ir con la bandera de la verdad siempre. Yo siempre luché por lo mío, por mis amores, mis afectos, mi vida. Siempre luché por defender todo. No, perdón, me voy. Y acá, esta soy yo, yo soy la que voy con la verdad, la que lucha, la que va de frente, después que cada uno se haga cargo de lo suyo. Yo me hago cargo de lo mío, la verdad que tuve un año muy difícil el año pasado, tuve un verano horrible, desastroso, sufrí como nunca había sufrido en mi vida, tuve días que quería irme lejos y no volver, sola, llorando desesperadamente, tuve meses de angustia en los cuales estaba sola, 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 y gracias a mis amigos, a mi familia salí adelante, y hoy soy esta que yo le pongo el pecho a la bala, y soy una persona fuerte porque quiero ser feliz y quiero salir adelante. Pero yo voy con la verdad, capaz, ese es mi pecado, tener la bandera de la verdad. Silvina, perdón. Silvina, ¿puedo poner una palabra, señor? Sí, sí. Primero que, Silvina, te queremos felicitar todo el jurado, porque nunca ocupo alguna duda con respecto a tu profesionalidad, además cambiaste toda la coreografía. Impresionante, ya se la ve ella, que está estirando, elongando, calentando. Yo creo que tu trabajo, tu disciplina es tu gran sostén en tu vida. ¿Cuántos años cumpliste, perdóname? Bueno, 27. Bueno, 27, feliz cumpleaños. Gracias. A los 27 años uno cree que todo es definitivo, pero después pasa, 30 años después uno se da cuenta que la vida es mucho más larga. Y a veces hay que ser un poquito menos sincero, y cuando la bala pasa no ponerle el pecho, sino hacerle oso. Eso es aprender. Pero me hago cargo, me hago cargo y no me arrepiento, porque siempre peleo y lucho por lo que quiero. Y yo en ese momento luché y peleé por esa relación, y no me arrepiento, no importa que del otro lado no haya sido igual. Yo la peleé y puse la bala, y puse el pecho de la bala, y estoy orgullosa de eso. No, no me arrepiento. Le agradezco al público, y acuérdense que nuestro sueño es por Joana Flores. La verdad que nosotros, junto con Nasa, que es mi coach, transpiramos la camiseta, todos los ensayos, para seguir adelante siempre, para pelearla, y para poderle cumplir el sueño a Joana. Perdón, perdón que me despide preguntar algo, porque, a ver, todas las mujeres aplauden, Graciela le da un voto de aliento, Reina dice, bravo, bravo de atrás, Silvina llora, y yo lo único que sentí el otro día, o yo estoy viendo una película diferente, o algo que todavía no me contaron. Lo que yo no entiendo es, una declaración de amor como la que le hizo a Matías después del otro día, significó lo que dice Silvina ahora, un sufrimiento pasado, y después aliento a todas las mujeres, como no sé, hay algo que... Como que no se lo creyeron. No, no entiendo qué pasó, porque, de verdad lo digo, digo, acá hay algo que no entiendo, Matías sale, le tiró la mejor... Es una pregunta a las mujeres, no a los hombres. Pero no entiendo. Y las mujeres vemos otra cosa. Bueno, me podrían decir que ven que yo no llego a ver, debo tener dos huevos fritos en los ojos. ¿Vas a contestar vos por las mujeres o contesto yo? No, voy a contestar para otro lado. ¿Qué pasa, Ricardo? Un minutito, Graciela. Yo lo que estoy viendo es una declaración todavía de amor de Matías, y que Silvina sigue sufriendo por un sentimiento que creo que sigue sintiéndose en Matías. Es lo que yo entiendo. No. Y si fuese así... No. ¿No es así? Tristemente no es así, Ricardo. Yo agradezco la opinión de todos, pero solo Matías y yo sabemos lo que pasamos. Y la verdad que yo le disculpé y le perdoné un montón de cosas, pero yo ya no puedo más. Sí, una cosa es lo que pasaron. Y la verdad que no me gusta que se digan cosas que no son, y que... Pero no importa, ¿saben qué? O sea, que la gente opine, digan lo que quieran. Yo sé lo que viví, yo sé lo que pasé, yo sé lo que di, y yo sé hoy todo lo que luché para hoy poder tener una sonrisa y estar feliz. Silvina, yo más que nadie... Perdóname. Yo más que nadie, ahora te doy la palabra, Reina. Yo más que nadie te entiendo, Silvina. Si hay alguien que te entiende y te cree, soy yo. Pero hay que seguir adelante, porque siempre es uno el responsable de lo que quiere creer. Por eso te aplaudo, pero es un aplauso para que sigas adelante de tu vida y que sueltes lo que ya no tiene que ser porque no le crees y ya terminó. Y tenés una vida para adelante y seguíla. Todos equivocamos, Graciela, ¿eh? Y no ves en la vida. Si Silvina está llorando en tu momento, si sí está llorando en tu momento es porque siente todavía cosas por Matías. Pero Ricardo, di la vida por ese hombre, por supuesto que siento cosas por él. Pero no estoy enamorada, nunca volvería a tener una pareja con él. No lo sé, no lo sé. Yo entiendo todo, ¿no? Pero estoy ahí atrás escuchando todo lo que están diciendo. Yo no voy a contestar, no me voy a transformar en esto, en un reality de lo que fue mi relación. Hasta hace un mes, yo era un bombón la persona que queríamos... No, está bien, sigo siendo, pero por lo que está diciendo, no quiero ser más un bombón. A ver si ponemos un freno. Bueno, Graciela, primero, nuestra relación no tiene nada que ver en este momento, ni lo que viviste. No, lo nuestro fue pasajero, ya lo entendí. Lo que quiero decir es que así como Silvina está dando a entender, yo no tengo ningún drama, que nos quedemos hasta las 5 de la mañana aclarando, queremos entender que dentro de nuestra relación, si vamos a empezar a enumerar, hubo golpes, hubo un montón de cosas que yo no voy a empezar a decir, y no es mi forma de ser, pero creo que es un momento, por lo menos para mí, a partir de ahora, no hablar más de esto. Lo que me resulta muy extraño es que hasta hace un mes era el bombón y me amaba y todo, no entiendo por qué o qué fue lo que pasó. Matías, perdón. Dejá de meterte con la relación de ellos, dejá de meterte con la gente. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, déjenme hablar. Porque él habla de golpes, pero también habló de golpes conmigo, y los golpes que vos hablaste, que sabés que no son ciertos, tal vez no sean ciertos ahora tampoco. A veces, ya sé, pero yo no te creo los golpes de ella, yo no te los creo. Mío Sodel son los golpes que hablabas recién. Mío no, me imagino que hablás de los tuyos. No entiendo. No, no voy a hablar más, Marcelo. Pero recién dijiste algo. No hablaste recién de golpes, hablás de tus golpes. Perdón, la verdad, sí. Vos sabés muy bien lo que vivimos, Silvina. Yo hice una declaración. No, no, yo, perdón, perdón que no entiendo, de verdad, o sea, no entiendo. Marcelo. Sí, un minutito, Reina, después quiere hablar Reina desde hoy, creo que hable, sí. Es muy difícil contestar a... ...de que la vida es de ella, no es de ella, es de ella, es de la tuya. Sí, mi vida también, y no te metas. Mirá, ya fue la tuya, ya fue, pero es mi pasado. A ver un minuto de lo que está diciendo Matías. Silvina, te quiero decir... Te acabo de ver Mariano Yudica cómo me tratás, yo te acabo de decir... ¿Vos me tratás o vos en una cámara con Mariano Yudica me acabás de decir... Mariano, poné la grabación, por favor. Vos acabaste de decir... Mariano Yudica acaba de decir que vos fuiste... No hablés más, entonces. Simplemente lo único que hice... No hables más, no hay declaraciones, no hagas nada. No sigas hablando como hiciste el otro día. Porque en cámara decís una cosa, y a mí por mensaje de texto, por mensaje de voz y por teléfono, me decís otra, Matías. ¿Qué fue lo que me dice? Todas las cosas que me hiciste, todas las oportunidades que te di, que estabas... Bueno, ojalá hubiera grabado las conversaciones. Tengo los mensajes de texto. Tengo los mensajes de texto que le mandás a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas y a mí. Pará, por equivocarme en la vida y por pedirte disculpas cuando no éramos pareja. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te tuve que pedir? No voy a entrar en esto yo, Matías. Bueno. Reina, quería decir algo un minutito, Matías. No, Reina, que... Lo que quería decir yo es que aparte de la relación que haya tenido con Matías, creo que lo que la sensibilizó mucho a Silvina, y creo que es por el motivo que muchas mujeres alzamos la voz por ella, es porque una persona que no tenía nada que ver con esta relación, en un tono muy agraviante, habló de los sentimientos de una persona que nadie más que ella puede saber lo que siente, y en este caso sus amigos y demás. Entonces creo que se mezclaron las cosas, que también en Silvina la angustia creció con los comentarios de alguien que me parece que no podía hablar porque era boca de jarro. No, que fue muy agresivo. Que sabemos quién es, ¿no? Sí, perfectamente. Y disculpame, Marcelo. Bueno, yo quiero hablar... Sí, no, lo que pasa es que alguien pretenda que en mi pasado no existió, me parece que no me puedo callar. Están hablando de ellos dos, no de vos. No importa. Vos ya fue la historia. Él habló de mí. Matías Graciela, ya pasó. Pero yo estoy hablando de mí, en mi pasado, en mi vida. Puedo hablar de lo que se me dé la gana. De mi marido, de quien quiera. Pero dejados a ellos resolver su problema, no te metas más. Vos no sos parte de la vida de Matías. Por supuesto que no. Silvina sí. Pero Silvina tampoco, eso es lo que vos no entendés. Yo tampoco. Ella tampoco. Le pido disculpas. Yo le pido disculpas. Ni ella ni yo, ni vos. Un minuto, un minuto. Un minuto. Yo le pido disculpas de todo mi corazón a la audiencia. Este es el programa más visto, creo que en América entera. Es un papelón lo que está pasando. Es un papelón. Y pido disculpas en nombre de mi expareja de nombrar golpes. Cuando hay tantas mujeres golpeadas que sufren esto y hacen denuncias al respecto. Amalia Granata lleva esa bandera. O sea, me parece que... Pido disculpas por él, por más que él no lo quiera hacer. Me parece un terrible error haber nombrado esa palabra en esto. Yo no quiero hablar más de él. Se me hace imposible porque los dos trabajamos en el mismo medio. Porque yo de hecho me hice muy conocida por ser su novia, de hecho. Ustedes y la audiencia ya saben todo lo que yo sufrí, todo lo que padecí, todos los agravios que viví y todo el sufrimiento que tuve. No tengo más nada para decir. Está muy claro por qué tengo este presente. Hoy estoy feliz lejos de él. Ustedes lo escucharon. Muy bien, señores. Vamos a ir a la pausa. Tenemos que ir a una pausa. Está salvada. Felicitaciones, señoras y señores.